Hola, soy Asón Domínguez y os hablo desde la escuela que tenemos en San Sebastián. Sobre la mascarilla que ya hemos grabado y que tenéis el tutorial y el patrón descargable completamente gratuito, hemos hecho una nueva versión en la que hemos incluido unas aberturas laterales para que podáis meter un filtro y también hemos cambiado la forma de rematar las gomas para que sea más sencillo, porque mucha gente está utilizando tejidos muy gruesos como pueden ser vaqueros. Bueno, pues es muy sencillo, fijaros, lo que tenéis que hacer es, en el patrón que os habéis descargado, en el mismo patrón, lo único que tenemos que hacer es descontar un centímetro paralelo, todo, 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 siguiendo toda la línea, le vamos a descontar un centímetro, le descontáis un centímetro más o menos, ¿de acuerdo? Y con esto ya tendríamos un patrón para niño. Ahora quiero hacer para una persona mayor, una persona que tenga la cara ancha, pues vamos a hacer lo siguiente, con esto tenéis suficiente. Continuamos esta línea, continuamos esta, que esta es la de la nariz, acordaros, la que tiene la forma más prominente, la veis, es la que va aquí en la nariz. Entonces, lo único que tenéis que hacer es prolongar estas líneas y darle también de forma paralela por fuera un poquito. ¿Cuánto le voy a dar? Yo no le daría mucho, le daría medio centímetro, un centímetro. Lo mejor es que esa persona se pruebe la mascarilla que tenéis y si veis que le hace falta más, pues le vais dando de aquí un centímetro todo alrededor. Bien, con eso ya tendríamos la mascarilla adulto y la mascarilla infantil. Estamos oyendo durante estos días de todo, puede ser un filtro del papel de la cafetera, el papel de la aspiradora, incluso los papeles estos húmedos para limpiar a los niños. Pero esos papeles, claro, los dejamos secar y esos papeles luego se pueden meter. La verdad es que no os puedo decir cuál funciona mejor, ir probando y vamos viendo. Ya sabéis que las noticias van cambiando, cada vez vamos viendo un poquito más. Simplemente lo que queremos nosotras es enseñaros a hacer este. Estas aberturas que las vamos a hacer en los dos lados y a la vez en nuestra mascarilla, ya sabéis que para rematar las gomas hemos utilizado un bies. En esta ocasión vamos a quitar este bies porque el tejido es muy, muy grueso y es difícil con máquinas domésticas conseguir coserlo. Esa es otra cosa que vamos a cambiar. Otra cosa, el tema de los tejidos. Cuando yo estoy utilizando un tejido como este que es nuevo, lo voy a lavar primero y lo voy a planchar porque puede que se encoja o puede tener tintes, pueden dejar bastante residuo, entonces lavarlos bien primero. Yo, personalmente, si tengo un vaquero, yo me pondría la parte de dentro, o sea, lo que toca en mi piel, no me pondría el azul, yo me pondría este, el revés. También otra cosa es si tenéis un tejido demasiado grueso, como es un vaquero, como este que tengo yo duro duro, podéis poner la parte interior blanca para que la piel, algodón orgánico, sobre todo, si puede ser, pero que entiendo que esto es muy difícil de conseguir, pero si tenéis un algodón blanco en casa, un algodón crudo, eso yo es lo que me pondría rozando mi piel. Entonces, podemos utilizar las cuatro hojas de vaquero si no tenéis otra cosa, pero yo, de verdad, pondría debajo lo más crudo y lo más natural posible. ¿Cómo ponemos las telas para cortar? Sobre todo si tienen doble color. ¿Veis? Yo he elegido esta para que lo veáis, porque también me estáis diciendo ¿y cómo corto esto? ¿Así y así? No. Lo que vamos a poner es el interior, la parte oscura, la voy a poner por dentro, doblo, dejo la parte exterior, que nosotros le llamamos el revés, pongo el patrón y ahora lo que voy a hacer va a ser cortar alrededor. Yo voy a utilizar, como os he comentado antes, yo voy a utilizar el interior en blanco y el exterior en azul, porque yo quiero que mi piel no le roce nada con tintes. Nos encantaría que cuando os hagáis la mascarilla nos etiquetéis en Instagram y que veáis que están haciéndolas por todo el mundo, están haciendo esta mascarilla, porque cubre muy bien la cara, les está encantando, pero a nosotros nos gusta muchísimo que lo compartáis con nosotras. El patrón, os lo vuelvo a comentar, lo tenéis, descargable, justo debajo en la descripción del vídeo hay una flecha, la abrís y vais a encontrar un montón de texto donde podéis encontraros un montón de descargables. Si no sabéis coser nada, en este momento tenemos un curso gratuito para que aprendáis también a coser. El curso va a estar gratis durante toda esta pandemia, así que aprovechadlo porque es un curso muy bueno que además de aprender a coser, automáticamente vais a aprender a hacer la mascarilla y sabemos que lo podéis hacer porque ya nos han enviado vídeos de gente que lo ha hecho, o sea que estamos contentísimas con ese tema. Voy a cortar y luego ya me voy a poner a coser. Nos vamos a coser la mascarilla siguiendo las instrucciones básicas del otro vídeo, pero os voy a contar el esquema para que no tengáis que ir adelante y para atrás con el otro vídeo. Lo más importante, ajustar la puntada, que sea pequeñita. Coserla al canto de la pata o como mucho, un centímetro de costura. Podéis dejar siete, lo que es el ancho de la pata. Y otra cosa es, yo voy a coser con un hilo de diferente color, porque también os habéis dicho que queríais verlo, que no se ve muy bien la puntada y que la queríais ver bien. Así que voy a coser con un hilo de otro color. Fijaros qué puntada más minúscula he hecho. Ya os he dicho que voy a hacerlo con colores diferentes para que veáis. Casi ni se ve la puntada. De eso se trata, de que sea muy pequeña para que no haya filtraciones. Lo que vamos a hacer va a ser ahora hacer las aberturas laterales. Simplemente seleccionando la parte del zigzag, que es la parte que hace un zigzag, una zeta ahí bien, 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 que es los remates de las aberturas cuando cortamos. Entonces yo lo selecciono y podéis seleccionar qué anchura, ¿veis? Vosotros lo seleccionáis con la puntada que tendrá números, seleccionáis qué ancho y seleccionáis qué espesor, ¿veis? Podéis seleccionar vosotros con el botón que tengáis que pone estos puntitos, podéis decidir si lo queréis muy espeso o lo queréis más abierto. No hace falta que sea muy espeso. Yo lo único que quiero es que cuando corte no se me pele la costura. Entonces voy a probar yo, por ejemplo, aquí hacerlo de esta manera. Como ya os he dicho, lo voy a hacer con un ojal, con un hilo diferente. Podéis empezar a hacerlo desde arriba del todo. ¿Qué distancia voy a dejar del canto a dónde voy a empezar? Bueno, pues yo voy a dejar unos 4 centímetros, ¿veis? Que no controláis la distancia lo que ponéis aquí un celo, una cinta de carrocero o cualquier cosa que os marque hasta dónde podéis. Yo, por ejemplo, en este caso voy a hacer una referencia con esta raya y así ya sé que tengo que coserlo por ahí. Y ya me pongo a hacer zig-zag. Hago la prueba. Que veo que me queda muy espeso, abro. Que veo que me queda muy cerrado, pues lo voy ajustando a mi gusto. Cuando llego aquí, lo único que tengo que hacer es, con la aguja abajo, ya hemos dicho muchas veces, vamos a girar. Vamos a girarla y volvemos a venir hacia aquí. Aquí también tenéis que ir controlando que os quede un pequeño carril, un espacio por donde luego voy a cortar. Ya lo tengo. Bueno, ¿veis? Ya tengo hecho los dos carriles del zig-zag y he dejado en el medio un trocito de tela para cortar, pero no lo voy a cortar ahora, lo voy a cortar después. Así que lo que tengo que hacer es hacerlo exactamente igual en este otro lado y os recuerdo no cortarlo todavía, ¿vale? Voy a hacer el otro. Bueno, como os recuerdo que tenemos dos gomas, que una mide 28 centímetros y otra 24, que la de 28 centímetros la ponemos en la parte donde va, esta es la parte de la nariz y la parte del ojo y ahí es donde ponemos la goma larga de 28 y la goma corta es la que va en la barbilla 24. Yo lo que he hecho ha sido sujetarla con unas alfileres y el pliegue, ¿veis? Que tenemos un pliegue, el patrón tiene unos plieguecitos que miden dos centímetros y medio, recuerdo, de aquí a aquí cuatro, de aquí cuatro y aquí quedan dos centímetros y medio. Junto los dos piquetes, las marcas por donde tengo que doblar y el piquete yo normalmente lo hago como hacia abajo. ¿Por qué hago un pliegue? Yo he hecho un pliegue porque así me da mucho más, no se me queda tan pegado a la cara, me deja que la zona esta me deja respirar mejor. Entonces, lo que vamos a hacer es sujetar esas gomas, le voy a pasar un pespunte simplemente para sujetarlas y que no tenga que andar pendiente con alfileres ni con nada, que podría hacerlo pero lo mejor es eso. Entonces voy a rematar bien. Esta vez ya no necesito que los pespuntes sean tan pequeños. Acordaros que simplemente lo de los pespuntes pequeños era para la zona de la boca. Pero lo que sí voy a hacer es rematar bien la goma para que no se me escape. Bueno ya tenemos las mascarillas, ya tenemos las gomas sujetas, ahora lo que voy a hacer va a ser, le doy la vuelta a esta, sacándole el derecho para arriba, la parte de sin costuras, la voy a unir a la parte de sin costuras de esta, esta sería la parte interior, esta es la parte exterior y las gomas van a quedar por dentro, las voy a dejar ahí metidas, interior, y voy a cerrar absolutamente toda la mascarilla. Acordaros la goma dentro, que no la pille con la máquina. Esta como veis también hay que hacerle los pliegues, pero los puedo ir haciendo según voy a ir cosiendo y los voy a hacer en la misma dirección. A ver si lo veis, voy a dejar hacia aquí, voy a poner esta parte con esta y ya está, y los voy a ir haciendo según voy cosiendo. Así que vamos a la obra. Bueno, como veis hemos llegado, he cosido todo esto y os quiero enseñar, cuando estamos cosiendo una esquina os quiero recordar para que os quede bien. Otra cosa que os quiero recordar es que la goma hay que sujetarla dejando un centímetro de costura porque luego cuando vaya cosiendo no tengo que pillar la goma, voy a coser por aquí. Entonces el truco es, y luego otra cosa también es no cosáis este pespunte de sujeción muy fuera porque si no se me verá cuando pase la máquina. Así que lo voy a dejar un poquito más hacia dentro de un centímetro. Si yo estoy cosiendo por aquí, os acordáis, levanto, dejo la aguja abajo, giro y vuelvo a bajar. Y otra vez lo mismo, voy a hacer el pliegue que llegue. El truco es, toda esta tela que te sobra, ¿no? Te pones aquí para que te quede igual y lo que haces es doblar. También como seguridad, cuando estéis pasando por la goma, porque al final es la que más sufre de tirar, podéis pasar dos veces la máquina por ahí. ¿Cómo se pasa dos veces? Pues muy fácil, rematando. Cuando estéis llegando a la altura de la goma, no tenéis más que rematar. Vale, he llegado al final. Aguja abajo, giro y continúo. Bien, os recordo que lo que vamos a hacer con este, ya tenemos la mascarilla cerrada y le vamos a dar unos piquetes en la parte más curva, porque si no, no nos dejaría luego dar bien la forma. Entonces con las tijeras, ¿veis? O también haciendo unas uves con la tijerita, le cortáis haciendo uves. Cuidado de no llegar a la parte de la costura, si no os la cargáis. Mirad, ahora para darle la vuelta, la tengo completamente cerrada. Totalmente. Pero ahora para darle la vuelta, lo único que tengo que hacer es abrirle aquí un cachito. Este cachito que hemos dicho que vamos a abrir el ojal, metemos la tijera. Con cuidado, no os cortéis la goma justo que está debajo. Y vamos cortando. Mira, para que no se os enganche aquí. Si queréis, la parte está redondeada de la tijera, es para que no se enganche nada de lo que está debajo. O sea que podemos utilizar la tijera tanto para un lado como para otro. Ese es el truco. Muy bien, ya tenemos abierto la parte del ojal y ahora lo que voy a hacer va a ser recortar las esquinas en diagonal, porque si no también me quedaría feo y gordo. Entonces, ¿veis? Las cuatro esquinas las recorto. Y ahora por la abertura que he hecho, le voy a dar la vuelta a toda la mascarilla. Ya veis que este sistema es un poquito más fácil. Dependiendo de si tenéis tejidos muy gruesos, los dos son muy gruesos, os va a costar un poquito más. Pero bueno, eso al final lo vais a conseguir. Ya hemos dado la vuelta a la mascarilla y ya veis que bien queda. Solo os quiero comentar un par de detalles. Aquí, como he abierto el ojal hasta el final, pues se me ven un poco las costuras que ahora las voy a tapar con el pespunte que tengo que dar exterior. Pero si queréis, pues no le abráis tanto, no abráis todo hasta el final y así os quedáis un centímetro antes y así llegáis mejor. Para sacar las puntas, truco. Cogeis la tijera por la parte redondeada y vais empujando para que queden las puntas bonitas. ¿Veis? Y el otro lado igual. Entro por aquí y tiro. O lo que voy a hacer va a ser también abrir este ojal y así puedo tirar mejor de él. Este, como ya sé, lo que voy a hacer va a ser no... Cuidado, ¿eh? Tenéis que dejar un cacho de tela para que no cortéis el hilo. ¿Veis? Meto por aquí la tijera y sale. Hacerlo con la parte redondeada, si no os haréis un agujero y hacerlo despacito. ¿Veis? Y ya tengo la mascarilla hecha. Ahora lo que tengo que hacer es pasarle un pespunte todo alrededor para volverla a sujetar y volver a hacer que la goma vuelva a tener consistencia. Esta vez voy a pasar el pespunte por el derecho porque el derecho, el hilo del derecho es color... Mirad, he cogido un color, color cobre, que es el color del vaquero. Lo he cogido a propósito para que quede tipo vaquero, tipo adorno. Hay mucha gente que estáis haciendo tela con telas muy divertidas, la verdad, lunares... Estáis haciéndolo con todo tipo de tejidos, así que queda muy bonito y en este caso, además, mucho más seguro porque vamos a poder meter el filtro. Así que le voy a pasar un pespunte todo alrededor. Bueno, ya tenemos el resultado, ¿lo veis? Es una vaquera, con una tela vaquera gruesa, con la abertura en el costado para poder meter y sacar las mascarillas, los filtros que queráis meter, y una forma más sencilla que lo que os hemos enseñado antes. Más rápida y yo creo que más interesante, aunque la otra, si el tejido es fino, os recomiendo que lo hagáis de otra manera. Esto es todo. Acordaros de que también podéis hacérselo a niños. Creo que hemos cubierto todas las dudas que nos habéis preguntado y otra cosa que nos habéis preguntado es que seguís queriendo haciendo tutoriales con nosotras. Los estamos preparando, estamos haciendo cosas tipo pues esta chaqueta que yo llevo, vamos a hacer pues la camisa, todo esto hemos hecho en la escuela, hay muchas prendas más. Os esperamos en los tutoriales que os vamos haciendo y acordaros, en toda la descripción del vídeo, la tenéis debajo, todos los enlaces, incluido el enlace al curso de costura gratuito para que si no sabéis coser, este es el buen momento de aprender. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias!